Creo que todos los puntos que estamos viendo en estas jornadas tienen un costado de lo que se llama el gobierno electrónico. ¿Qué es el gobierno electrónico? Básicamente es la utilización de las tecnologías, de la información y las comunicaciones en la gestión pública. Bueno, preguntarse hoy si debe o no el gobierno utilizar las tecnologías de las comunicaciones es un absurdo, no hay duda, es casi como preguntarse si la policía debería tener o no los votos y seguir continuando a caballo. Que las administraciones públicas no utilicen las tecnologías de la información y conocimiento es, digamos, un contrasentido porque básicamente lo que hace la administración pública y el resto de los poderes también, la justicia, el poder legislativo, una cara muy importante de su trabajo es gestionar información. La justicia también tiene información y resuelve, con lo cual no utilizar las tecnologías de la información y conocimiento para gestionar la información sería un absurdo. El concepto de gobierno electrónico o las tecnologías de la comunicación se iniciaron más con el tema del comercio electrónico, fueron donde tuvieron el crecimiento iniciado en la década del 90 y hoy es donde las que van liderando las soluciones o las nuevas implementaciones. Desde el comercio electrónico, digamos, son mucho más avanzadas las aplicaciones que en el gobierno electrónico, aunque en muchas partes del mundo ya el gobierno electrónico casi equipara 20 tipos de aplicaciones al comercio electrónico. El beneficio, por supuesto, del gobierno electrónico es que el gobierno pasa a gestionar la información que tiene, la información de terceros, con una lógica absolutamente distinta que es la información en el papel. Es decir, esa información en el papel tiene un valor como activo, cuando la información la podemos poner en otro ámbito, la gestión de esa información es mucho mayor. El 100% de los documentos se hacen electrónicos. Ya creo que el año pasado cerró la última fábrica de máquinas de distribuir. ¿Por qué ese documento que nace electrónico o ese dato que pasa a ser documentado, por qué retrocedemos 100 años, lo imprimimos y lo tenemos que tramitar en papel? Las explicaciones las voy a tratar de, digamos, de forma abreviada para que les quede un poco la idea, digamos, hacia dónde van los gobiernos. ¿Cuáles son las relaciones del gobierno electrónico? Para que, digamos, tengan un concepto global. Por un lado está la relación del gobierno con el ciudadano. Esa es un tipo de relación. Después está la relación del gobierno con las empresas. Podrían, digamos, estar nucleadas igual, lo que pasa que muchas veces generan relaciones distintas, cuando es una relación con el ciudadano, con el tipo de reclamo, con las empresas, que es una relación más de tipo contractual. Después está la relación del gobierno con sus empleados. Y después está la relación del gobierno con otros gobiernos. Cada una de estas relaciones, digamos, tiene unas diferentes soluciones en materia de gobierno electrónico. El otro punto para que se conceptualiza es cuáles son las fases de un gobierno electrónico. Que no son fases que, digamos, tienen que, para pasar a la fase siguiente, tienen que abordar la fase anterior. Hay una primera fase que es la fase presencial del gobierno. Pero el ejemplo más clásico es la página web. Es una fase, digamos, unidireccional. Se pone información que, básicamente, digamos, está a disposición. En el caso de la web y en el caso de lo que no se hace es un entino oficial, que es un volentino oficial digital. La segunda fase es la fase de detracción. Digamos, donde hay ya una dirección bidireccional. Ya se puede realizar cierta interacción. O sea, no es solamente presencial, como es una página web, sino que hay interacción entre el gobierno por un lado y la otra parte. Imagínense los cuatro pasos que yo le dije. La relación gobierno-ciudadano, gobierno-empresas, gobierno-empleados y gobierno-gobierno. Como cada una de esas fases puede dar. La tercera fase es una relación transaccional, que es una relación, digamos, donde la interacción permite otro tipo de acciones. Efectuar pagos, ir más contratos. Digamos, no es esta donde es más clásico el tema del reclamo, de dejar el reclamo, de poder dar un reclamo. Acá ya es hacer la transacción dentro del gobierno electrónico. Y la última fase es la transformación, que es cuando el gobierno se abre y hay, digamos, un grado de participación de los terceros en los datos del gobierno muy amplio. Estas cuatro fases se pueden dar en forma, digamos, según la relación, se pueden dar en forma, digamos, continuada. Hoy existe, en la página web, en la página oficial, existe también en el gobierno de la ciudad una fase de interacción, que es el caso del SADE, el BAC, que es el modelo, digamos, la solución informática para las compras electrónicas. En el caso del SWACI, que es el sistema de atención ciudadana. También hay transaccionales. El SADE, digamos, apunta, ya el año que viene, que los trámites de ciudadanos puedan acceder a esos trámites y efectuar presentaciones hacia afuera. En el BAC, hoy funcionan los dos contratos más importantes, que es el convenio marco y la subasta inversa. O sea, que ya se produce la transacción dentro del sistema. El SWACI va a ir a un modelo transaccional también. Y, finalmente, el tema de la transformación. El gobierno de la ciudad ya implementó, lo denominamos gobierno abierto, que es poner datos del gobierno a los ciudadanos, para que los ciudadanos, a su vez, puedan interactuar con esos datos y generar más información con esos datos. O sea, dar información del gobierno para que, a su vez, el ciudadano pueda, no solamente para que se informe, sino para que pueda generar aplicaciones sobre esos datos. Y son todas fases que están funcionando. ¿Cuál fue un poco la estrategia del gobierno de la ciudad para mantener el orden electrónico? En primer lugar, identificar los procesos transversales del gobierno, los que son utilizados, digamos, en cada una de las relaciones que yo les dije, en las cuatro que les dije anteriormente, cuáles serían los procesos transversales. En la relación con el ciudadano, alguna solución que le permite interactuar al ciudadano con la administración. Es el sistema único de atención ciudadana, digamos, que el ciudadano pueda dejar el reclamo y que ese reclamo, eventualmente, pueda ser atendido. Pero también la administración tenga una panilla electrónica para recibir los reclamos. Después vamos a discutir qué tipo de reclamos o no reclamamos, pero sí abrirle una ventanilla al ciudadano, una ventanilla electrónica. Les recuerdo que en algunos países, en el caso de España en particular, ella es un derecho al ciudadano, no es, digamos, una opción que tiene la administración pública, sino es una obligación de la administración pública que el ciudadano pueda interactuar y efectuar a transacciones de la administración pública. O sea que la administración pública está obligada a darle, digamos, esa cuestión presencial. También, digamos, en la relación con las empresas, el sistema de compras electrónica, de lo que viene la ciudad debería tener el 100% de sus contratos de compra, porque todos son forma electrónica. Y respecto a la relación con las relaciones internas y con los ciudadanos, el tema del SADRE. ¿Sobre qué pievoteamos en todos estos casos y en lo que tiene mucho que ver el procedimiento administrativo? La administración pública, todo poder, nuevamente, maneja la información. Son datos. Esos datos, o esa información, deben ser documentados. Digamos, hay que crear un documento. Ese dato, capture ese dato y lo pone en un documento. Ya pese un informe, una nota, un acto administrativo, un decreto, una ley. En definitiva, es información que debe ser documentada. Sobre lo que pivoteamos en el gobierno de la ciudad sobre el concepto del documento electrónico. Si en definitiva, esa información que hay que documentar, lo que tenemos que resolver es algún tipo de documento electrónico que permita, digamos, trasladar esa información en todo el proceso. Nos dimos cuenta que la administración pública, lo mismo sucede entre otros poderes, genera distintos tipos de documentos. Hay documentos platerales, bilaterales, documentos que requieren que vaciar, que necesidad, documentos que tienen algún tipo de atributo. Entonces, el desafío fue encontrar el atributo correcto para cada uno de esos documentos. Recordemos también un punto muy importante en el documento electrónico, para que realmente es electrónico, es que el documento debe generarse electrónicamente y ser firmado electrónicamente. Digamos, no tener que imprimir y firmarlo. Y tenemos que dar esos documentos y los atributos. La ciudad ha sido florera en el tema del documento electrónico, hoy es la única que tiene un boletín oficial web, ya funcionó hace 3 años, la única condición que la tiene, está funcionando las dos indicaciones electrónicas, la única que está funcionando, digamos, un modelo de compras electrónico, y la única que viene debería tener el 100% de sus tratas en forma electrónica. Lo que uno percibe, de repente las administraciones públicas, cuando uno toma contacto, es que todas desean, por alguna razón u otra, avanzar en la fase del gobierno electrónico. Casi todas están en la fase presencial, todas tienen la página web, con cierta información, pero desean avanzar en las distintas fases. ¿Cuáles son las condiciones que uno, en mi experiencia, considera que han sido importantes definir en el momento de tomar la decisión de pasar, digamos, de profundizar el gobierno electrónico? Por un lado, es una decisión política, no solamente la decisión de hacerlo, en el cual muchos consideren que es mejor utilizarlo, sino también la segunda parte, cuando uno tiene que implementar el gobierno electrónico y cambiar muchas maneras de cómo se hacen las cosas, de cómo se trabaja, de cómo se hace el documento, etc., que genera, lógicamente, resistencia o cuestionamiento, bueno, que la decisión política permita, digamos, ir convenciendo, generando, digamos, la cantidad de documentos electrónicos. La política no solo es al principio, sino mucho más importante en la implementación. Uno tiene que atravesar todo el gobierno que vamos a implementar y intervienen distintos actores. Uno, lo que siempre digo, el activo más escaso que tenemos es el tiempo. Y si esperamos a que el último de aquellos actores nos estenga a la computadora tímida, podemos esperar 45 años y no nos acaba. Pero, vale, hay que tomar ciertas decisiones y que la organización, digamos, se estrese un poco, pero que, digamos, tome el salto, digamos, tome el salto y que la gente decida cambiar su manera de trabajar. El segundo punto es la funcionalidad. Uno tiene que definir, cuando pasa un orden electrónico, el sistema es qué funcionalidades quiero que cumpla. Si yo voy a comprar electrónicamente, qué es lo que quiero que haga el sistema. Además de identificarme las ofertas, de permitirme, no sé, que pueda competir entre los precios dentro del sistema, que son las ofertas inversas, en un sistema de atención ciudadana, qué es la información que quiero que el ciudadano le ponga. Bueno, lo que llamamos la funcionalidad, digamos, definir las funcionalidades. El segundo, el tercero son las tecnológicas. En función de la funcionalidad, yo defino qué tecnología. No es lo mismo un modelo, digamos, de atención ciudadana que te integra esta información, un modelo de registro, de bloque registral, un modelo de administración financiera, de auto-organizar, y tengo que administrar un presupuesto de un sistema de compas que tengo que interactuar. O sea, que las soluciones tecnológicas son distintas para cada uno de los sistemas. Finalmente, están las cuestiones jurídicas. las leyes, las reglamentaciones, ¿qué deben contener para darle una arquitectura legal al gobierno electrónico? Por supuesto, una legalidad, darle al documento electrónico la misma legalidad que le da al documento en papel. Ejemplo, el boletín oficial de la ciudad es un caso de patente, es un tipo de una ley, prácticamente un subartículo que lo que dice es que el boletín electrónico tiene el mismo valor que el boletín en papel. de ahí en más lo que dice que eso es el crónico lo que se llama la legalidad y la equivalencia funcional, que funcionalmente sirve para lo mismo que el otro. Otro punto importante de la legislación es la neutralidad tecnológica. Es muy común que las leyes o a veces los decretos definan una tecnología. La tecnología es cambiante lo que es una solución hace dos años deja de ser la obra. Los programas que eran buenos hace tres años lo dejan de ser en la mayoría de los casos es conveniente dar cierta neutralidad y permitir que la administración resuelva sobre qué solución tecnológica hacer. Una discusión con respecto a si tengo que tener un relatado, si tengo que tener un modelo abierto. Yo creo que uno tiene que usar distintas soluciones por el caso. No hay por qué estar atado a uno o a otra decisión tecnológica. Bueno, la no discriminación de soporte digital es un poco darse lo mismo al mismo valor que el documento en papel que el documento electrónico. Finalmente, un par de datos para que tengan una idea. Estos son datos del SADE, el SADE es el sistema de administración de documentos electrónicos que ustedes saben en un sistema de tracking para implementar el tracking pero hay sistemas donde los documentos se hacen electrónicamente dentro del sistema. Para una idea, por ejemplo, las comunicaciones oficiales. Estamos en alrededor de 31.000 comunicaciones oficiales por mes. Las comunicaciones oficiales son básicamente notas que se hacían muchos en papel. No digo que estos eran 31.000 notas en papel pero que la administración documentaba muchas comunicaciones. Podría comunicar con otro y por razones y por distintas razones lo tendrían que hacer con algún documento más formal. No alcanzaba que pasaba por teléfono ni alcanzaba con un mail. Había que generar un documento electrónico con independencia del mail que permita que le dé un número que le dé una fecha que permita ser guardada. Bueno, hoy se generan 31.000 comunicaciones por mes. Son prácticamente digamos cantidad de comunicaciones. Si ustedes traducen esto en notas que deberían hacerse en papel enviarse la funcionalidad o el cambio de ese nombre. Lo mismo sucede en el pedido electrónico en PEDO. Lo que notamos es un crecimiento exponencial de la utilización del documento electrónico. Los principios ustedes ven que ven acá son los mismos principios que con los otros tributos que también suceden en la gestión del papel. Y el criterio de solucionabilidad de libre elección al revés. En materia electrónica hay mucho menos y mucho más fácil digamos utilizar los dos. No tengo el problema de la utilización del papel cuando lo tengo en forma electrónica. La concurrencia la publicidad la igualdad la sencillez el control cambia la transparencia es otra y la participación ciudadana en un gobierno en papel se puede hacer de una sola manera cuando vamos a un gobierno electrónico digamos las maneras en que se puede participar son múltiples. Las reglas maximizar los principios lo de la actividad incorporar el concepto de administrativo electrónico expediente electrónico publicación comunicación comunicaciones electrónicas generar el documento electrónico para todos estos plantear leyes y revolver simples innovar invertir identificar cuáles son las barreras físicas la información circula de una manera distinta como ustedes ven que algo es electrónico o en su papel lo que cambia mucho es como esa información que circula de una manera en el mundo electrónico circula de otra las comunicaciones oficiales lo hacíamos la nota en papel se hace la nota se manda la vez a entrar la vez a entrar la otra vez a entrar la otra vez a entrar se hace la otra la comunicación es directa la relación ya es directa entre las personas ya no requiere digamos tantos centros para que la información llegue a un lado o sea que el flujo de la información cambia finalmente otras reglas las últimas en el camino no discutir si se hace porque ya es una realidad es imposible sino cómo y cuán rápido segundo pensar siempre grande en nuestro gobierno electrónico cómo transformo arrancar por algo chico y escalar rápido y finalmente bueno un viaje de mil kilómetros se inicia con un paso el desafío de incorporarlos se inicia con el primer paso finalmente la tecnología no cambia por sí sola el funcionamiento del gobierno ahora sin tecnología es muy difícil el gobierno cambiar muchas gracias a todos